Ya hicimos un repaso por los disparates que se escucharon este fin de semana, tanto en las calles, con esas marchas autoconvocadas juntos por el cambio, como en las pantallas. Las pantallas están realmente sacadas. Una de las cosas que pude observar es que el efecto que buscan es un efecto de irritación constante, pero también de estigmatización de la figura de Cristina y del kirchnerismo, algo de lo que venimos advirtiendo frecuentemente acá desde este micrófono. Y vamos a seguir haciéndolo. Mientras se pueda, vamos a seguir haciéndolo. Lo hicimos antes, lo hacemos ahora, lo vamos a hacer después, porque, entre otras cosas, esto que es un proceso de estigmatización, lo que busca es que, por un lado, se justifique la deshumanización de la figura de Cristina, la cosificación del espacio kirchnerista, como es la previa de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro, con alguna gravedad, y también el terror y el miedo de los otros que produzca el aislamiento, tanto de la figura de Cristina, como del kirchnerismo del resto de la sociedad. Yo creo que tener coraje no es tener ausencia de miedo, ¿no? Pero sí creo que mínimamente, para vivir en democracia, todos tenemos que tener un mínimo de coraje cívico. Y que hay que sobreponerse a ese miedo, que existe, que es real, de alguna manera. ¿Para qué? Para no dejar pasar estos discursos, porque cuando pasan de los discursos a los hechos, se producen crímenes o tragedias. ¿No? Digo, esta idea de la... La política de suprimir al otro como solución de las cosas, más de una vez me habrán escuchado, es la peor política que ha tenido la derecha en la Argentina. La peor de todas. En otros países, la derecha es fiscalista. En la Argentina es fiscalista, pero también es genocida. Por lo tanto, estas prácticas que estamos viendo no son otras cosas que lo que Daniel Feierstein describió como prácticas sociales genocidas. Antes del genocidio ocurren un montón de cosas que van preparando el terreno para que eso pase. Como nosotros tenemos, en nuestra historia reciente, podemos decir, la experiencia de un genocidio, es decir, la descarga de la violencia estatal sobre un grupo de personas a las que se la calificaba de tal manera, sobre lo que se fue lentamente construyendo un aislamiento, y sobre lo que se fue construyendo también lentamente en un proceso de estigmatización, las condiciones para que ese grupo fuera eliminado y en función de eso llegaran todas las soluciones que prometía la dictadura. Si eso no hubiera pasado en la Argentina, todos tienen derecho a decir, caballero está loco, caballero está sobregirado, caballero habla de cosas que no sucedieron. Pero como sucedieron, esto que yo estoy diciendo en realidad funciona como una advertencia, como una alarma social de aquellos que tenemos alguna conciencia de lo que implicó ese genocidio para la sociedad argentina, de los traumas que dejó en la sociedad argentina ese genocidio, y de las prácticas que hay que denunciar. Uno tiene la posibilidad de hacerlo en un micrófono, lo hace. Es parte de un compromiso que asume con la democracia, ¿sí? Yo le voy a hacer escuchar algunas cosas, y ahora no las vamos a tomar en serio. El primero que habla es Brandoni, creo que después habla un tal Jorge Giacobbe, que consulta, consultor, no sé con quién consultará las cosas que tiene para decir, probablemente da las cosas que le vienen a la cabeza, y las cosas que le vienen a la cabeza son bastante horribles. Vamos a escuchar, a ver. ¿Qué hubo? ¿Quiénes insultaban a representantes de los movimientos piqueteros? Siempre faltan, boludos de ese tipo siempre hay, en todos lados siempre hay. Pero esto es una mayoría extraordinaria de gente que vino espontáneamente. No la trajo nadie. Esta es la verdad. ¿Qué mensaje traen al gobierno? No, no sé, el gobierno no escucha nada. El mensaje es que nosotros tenemos la decisión de venir y estar y caminar, y gastarnos los zapatos, y estar conforme y satisfecho de haber llegado a la Plaza de Mayo, a cantar el himno. Brandoni, Brandoni, ¿qué inquietudes le plantea la gente que forma parte de esta movilización? La gente estaba harta de esto. Más caro, chale agua. Ya se van a enterar, en las elecciones se van a enterar. Son dos temas diferentes y es una pregunta muy interesante. Déjame detenerme ahí. Sí. O caso no. Si vos tenés un partido político que cuando pierde, pierde con 35, lo que tenés es un suceso muy importante. Claro. Algo muy serio. Cristina de mínima te mide 33, esto está comprobado en las elecciones. Cristina de mínima es 33, y cuando la gente está enojado con otro, ella puede asumir valor 48 o valor 54. ¿Aún hoy? ¿Entendés? Es como, suponete que vos tenés una marca de una bebida en un mercado, y mandás para adelante una tanda de bebidas envenenadas. Después de esa crisis, seguís teniendo el 35% del mercado. ¿Segís siendo un éxito? Sí. Bien. Bueno, o sea, el ocaso del kirchnerismo va a venir con la desaparición física de Cristina, no ahora. Ajá. La desaparición física por muerte o por abducción extraterrestre. O sea, ahora subestimarla sería un error. Claro. Por muerte o abducción extraterrestre, dijo Jacobi, tratando de ser ocurrente. Hay gente que, bueno, se pasa de ocurrente y termina siendo un pavote. Pero son pavotes peligrosos, ¿no? Por lo tanto, esto de la desaparición de Cristina, en un país que tiene tantos desaparecidos, donde el verbo desaparecer está asociado a la supresión de personas, yo creo que no puede ser ni gratuito, ni puede ser explicado solamente desde el me dejé llevar, lo dije con otra intención. Creo que ahí opera, o de modo consciente o de modo inconsciente, un deseo de que el otro no exista. Bueno, como verán, ese es un pensamiento bastante antidemocrático. En el caso de Brandoni, sí creo que es una cosita que me parece extraño. Brandoni fue blanco de la AAA, la Asociación Anticomunista Argentina, y la Alianza Anticomunista Argentina. Es decir, él fue víctima de un proceso de estigmatización macartista que funcionó en los 70 como previa, como inducción, como prolegómeno a lo que iba a ser el terrorismo de Estado. Brandoni terminó exiliado, precisamente, por ese proceso. Y me llama la atención que hoy él, de modo festivo, participe en estas movilizaciones, como la que ocurrió el sábado, donde la gente está reclamando con una guillotina que Cristina desaparezca o muera. Recordemos que el pase del dicho al hecho es lo que diferencia a un neurótico de un psicótico, muchas veces, digamos, ¿no? Entonces, hay discursos, insisto, que lo que están promoviendo, aceitando, es la llegada de un momento, un espacio en el que la política se resuelva por otros medios y con otros instrumentos, ¿sí? Es como, es una política de negación de la política, al fin de cuentas, pero existió. Y en la Argentina mucho. Por eso digo, tenemos antecedentes que nos llaman a no permitirnos, bajo ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista, el transitar nuevamente por cosas tan desgraciadas. Nosotros tenemos que exagerar lo contrario, exagerar la convivencia para la paz social, porque cuando no lo hicimos, terminamos en episodios trágicos que la sociedad recuerda. Pero claro, lo recuerda como trauma, lo tiene allí. Por lo tanto, es muy importante que haya comunicadores que salgan a decir estas cosas. Hay que encauzar el debate. Hay que volver a encauzar el debate político. El Parlamento tiene que funcionar. Una cosa es hacer una marcha a favor de algo, otra cosa es hacer una marcha para promover la guillotina. Son cosas distintas. Y la verdad es que con los problemas que tiene la Argentina, ¿sí? Estar en estas agendas que son agendas minoritarias en la sociedad, pero que están sobre representadas en el sistema concentrado de la comunicación, nos produce una especie de desfasaje y un dolor que muchas veces puede recalar en la antipolítica, pero esencialmente, ¿sabe dónde recala? Es la frustración. Porque el objetivo que tienen los que imponen, desde algún lugar, la prepotencia de la concentración del dinero sobre las mayorías sociales, es que la gente baje los brazos. Diga, no, ya está, apago todo porque no quiero escuchar más nada, vos viste cómo es esto. Que es una forma, es una forma del temor. Si sigo viendo esto, me hace mal. Si sigo viendo esto, puedo terminar mal. Si sigo viendo esto, nada bueno va a suceder. Es el temor a eso malo que puede ocurrir, lo que te lleva a apagar la pantalla. No es un proceso solamente consciente, es un proceso de autopreservación. En esa autopreservación casi instintiva que uno tiene, ojo, porque es allí donde se deja de encontrar con otros, se deja de organizar con otros, y pasa muchas veces a recluirse. Baja los brazos. Cae la autoestima social. Cuando cae la autoestima social, a esa social le podés hacer cualquier cosa. Incluso, incluso hacerla convivir con un genocidio. Pasó. Yo no estoy hablando de cosas que no hayan pasado. Alguien dirá, pero pasó hace mucho tiempo. En términos históricos, es nada. En términos históricos, es nada. Por lo tanto, yo digo que el Estado tiene potestades, tiene agencias, tiene funcionarios que son los que están obligados a intervenir en estas cuestiones, desde lo que es, por ejemplo, el Nenacom, hasta la Defensoría del Público. Con eso solo tampoco va a alcanzar. Pero si vos a los canales de televisión que tienen estas prédicas, les cobras multas por violar lo que son las concesiones, digamos, lo que está pautado como concesiones, vos no le das los canales o las radios a las personas para que tengan discursos de odio. No le das los canales y las radios a esta gente para que haya procesos de estigmatización. Sobre todo con la historia que tiene la Argentina. Por lo tanto, allí es donde el Estado tiene que actuar y, por ejemplo, multar. Y que cada barbaridad que dicen les salga plata. Que aparte es un lenguaje que conocen porque viven en una especie de estado de cosificación, por lo tanto, no le podés, quizá, hablar de otras cuestiones. Pero sí a los accionistas, fundamentalmente, de esos canales. También que tienen mucha plata. Son dueños de prepagas. Son dueños de empresas eléctricas. Son dueños de monopolios que son de las telecomunicaciones. Es verdad, son muy poderosos. Muy poderosos. Pero agachar la cabeza frente a ellos sería estar condenados a vivir en una democracia sin sustancia. Digo, uno vota, y uno quiere que esos que votamos hagan cumplir las leyes y, fundamentalmente, aquellas que promueven un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Quiero cerrar con algo que le escuché a Cristina Kirchner en el Calafati. Me gustó. Porque claramente hoy es un discurso alternativo a lo que se ve en las pantallas, a los que se escuchan muchas radios, a los que se lee también. Y me parece que ese tendría que ser el piso del debate en la Argentina. Después discutamos absolutamente todo. La Argentina necesita mucha discusión. La Argentina necesita mucho conflicto. Pero esos conflictos tienen que estar en el marco de una cancha. Y esa cancha siempre tiene que ser la cancha de la paz, la cancha de la convivencia, y fundamentalmente del respeto al otro. Escuchemos a Cristina. Ni yo voy a renunciar a mis ideas, a mi historia, a lo que creo, y tampoco le voy a pedir a nadie que renuncie a la de ellos. Pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común porque si no, no va a haber Argentina para nadie. Sin rencores, pero con muchas ideas y fundamentalmente con mucha esperanza de que podamos hacerlo es que debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz que presupone además una Argentina también con paz social. Para terminar, este, hay algo que creo que todas las personas que se consideren personas de bien, que quieran a su familia, a sus hijos, que pretendan vivir en un país cada vez más normal, tenemos que entender. Y es que de nosotros depende que este clima de odio se instale y que sea el único vigente y también de nosotros depende que eso sea reversible y haya, por otro lado, un clima democrático y de aceptación de la posibilidad de la posibilidad de que el otro piense distinto sin que sobre él recaigan acusaciones de asesinato, mentira, falsedad o que sea el depositorio de todas las maldades del mundo, ¿no? como sucede con Cristina, con el kirchnerismo, con el peronismo, con el populismo, depende incluso de gente que no sea kirchnerista y que no sea populista y que no se inscriba para nada en el linaje nacional y popular. Simplemente depende de gente de bien y yo creo que la mayoría somos gente de bien. estemos alertas, estemos atentos, reclamemos que los debates sean fuertes, robustos, importantes, que los conflictos sean visibles, que las discusiones, pero hagámoslo sin necesidad de matar simbólicamente al otro. Porque cuando eso ocurre nos quedamos sin país.